Si me dices que sí, ay vida mía, nunca puedo olvidar Aquellos días, nunca puedo olvidar, aquellos besos que me diste tú Si me dices que sí, a tu lado estaré toda mi vida Si me dices que sí, a tu lado estaré toda mi vida Si me dices que sí, ay vida mía, nunca puedo olvidar Que fuiste mía, nunca puedo olvidar, aquellos besos que me diste tú Si me dices que sí, a tu lado estaré toda mi vida Si me dices que sí, a tu lado estaré toda mi vida Si me dices que sí, ay vida mía, nunca puedo olvidar Aquellos días, nunca puedo olvidar, aquellos besos que me diste tú Si me dices que sí, a tu lado estaré toda mi vida Si me dices que sí, a tu lado estaré toda mi vida Ay vida mía, ay vida mía, nunca puedo olvidar, aquellos besos que sí, a tu lado estaré toda mi vida Ay vida mía, nunca puedo olvidar, aquellos besos que sí, a tu lado estaré toda mi vida Ay vida mía, nunca puedo olvidar, aquellos besos que sí, a tu lado estaré toda mi vida Si fueras mía, todo lo tendría Ay vida mía, nunca puedo olvidar, aquellos besos que sí, a tu lado estaré toda mi vida ¡Gracias!